La cápsula de hoy es sobre un banco infernal. Voy a tener el atrevimiento de leerles mi cuento, el que está publicado en Amazon desde diciembre del año pasado. ¿Por qué lo hago? Pues resurgen con fuerza los rumores en torno a la venta de City Banamex. Y con el ánimo de contribuir a reconstruir la institución una vez que cambie de manos, hice aquí en YouTube una lectura del cuento en un banco infernal, el que le da nombre al libro que lo contiene junto con otros cinco totalmente diferentes. El libro se consigue en Amazon. Es gratuito para el que tenga el sistema de Chile sin límites y en pasta blanda o antirústica se vende también en Amazon. Como pueden ver, de veras son cuentos totalmente diferentes, pero el de ahora es el que nos sirve. Salvo la portada en Amazon, todas las imágenes las saqué para esta presentación. La mayoría son de Wikipedia y el resto tiene exactamente la fuente. Aunque sé bien que escribo bastante mejor que lo que leo, los invito a acompañarme, a sentarse con tranquilidad y escucharme encompañado en una taza de té o de café. Espero que les guste y deseo que nunca hayan tenido una experiencia similar a la del cuento o que si la tuvieron, me digan cómo la resolvieron. En 1981, la crisis del petróleo encareció tanto el precio que Satanás tomó una decisión heroica, apagar las calderas del infierno y cambiar el fuego por condenas digitales. Yohau vieron críticas. Algunos demonios iban a organizar una rebelión, pero él con su acostumbrada mano izquierda prometió regresar al fuego si no les gustaba el proyecto y negoció un ciclo de capacitación. Algunos técnicos de la IBM y los del equipo que echaron a andar internet en la tierra fueron los encargados de darlo. Para granjearse voluntades, Satan hizo que el corporativo repartiera un obsequio, el proceso de Franz Kafka. En el libro, el escritor checo narra la mañana en que Joseph K., un gerente de banco, es arrestado por una razón desconocida. El protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse de algo que ignora que es, con argumentos imposibles de concretar, recurriendo una y otra vez a pretendidas altas instancias que resultan ser bajas y limitadas. La justicia y la ley son inaccesibles. Tras acolabadas discusiones y fallidas defensas, el otrora prometedor funcionario es fusilado. Los demonios, encantados con la historia, inviaron novedosas formas de tortura, además de su vanguardismo tecnológico, asegurarían un infierno sustentable, poco contaminado, con temperatura agradable, olor a lavanda en vez de azufre, y mucho más lleno, porque el ser humano es tan frágil y tan adicto al poder, que aumentar la clientela sería fácil e infligible, nuevos tormentos, delicioso. 24 de enero de 2022. Calista ve en su bozón un mail de Citibank. Es de actualización de datos. Le pide que marque el 666-666-666-3 y pregunte qué documentos debe enviar. El SAT exige que las empresas que facturan, como el banco, tengan la cédula de identificación y la situación fiscal de sus usuarios. Sabedora del requisito, se comunica. La computadora pregunta su número de cliente. 69-75-6-A responde, orgullosa de haberse acordado. Un momento, por favor, indica la máquina. Escucha una voz de hombre joven que la saluda. Buenas tardes. Bienvenida a Citibank. La atiende Agustín Espinosa. Vamos a hacer una comprobación para ubicarla. Fecha de nacimiento, señorita Olívar. 3108-1945. Responde Calista. ¿Cuál es su domicilio? Dice Espinosa. La Paz 45. Contesta. ¿Maneja tarjetas de crédito con nosotros? Pregunta Espinosa. Sí, contesta ella. Mientras piensa que para qué preguntan siempre esa tontería. Si la computadora tiene las cuentas de los usuarios y el operador las está viendo, debe enviar los papeles fiscales, el INE escaneado y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses a la siguiente dirección. ¿Tiene con qué anotar? Dice Solícito el empleado que sin esperar la respuesta dicta. Actualización regulatoria arroba citibank.com. Tengo todo, piensa aliviada mientras escucha. ¿Algo más en que pueda ayudarla, señorita Olívar? Acto seguido. Cambia de voz y habla a gran velocidad. En Citibank sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad. Gracias por llamar a Citibank. Un día pondré atención a lo que dicen. Se encarreran como caballos a punto de llegar al establo. Por eso la llamo Letanía de la Caballeriza. Se dice a sí misma mientras esboza una sonrisa. Reúne la versión electrónica de los documentos solicitados, los adjunta en un mail y los envía. Recibe la respuesta automática. Folio 20, 10, 22, 56, 0, F, F, 2. Cumplida la misión, reanuda sus actividades. A fines de agosto, Calista ve en su buzón un mail de Citibank. Es de actualización de datos. Ahora, ¿qué querrán? Se pregunta mientras lee que debe marcar el 666, 666, 666, 3. Lo hace. La computadora pregunta el número de cliente y la conecta con Espinosa. Buenas tardes, bienvenida Citibank. La atiende Agustín Espinosa. Vamos a hacer una comprobación para ubicarla. De acuerdo, dice resignada. Responde las preguntas acostumbradas. Debemos hacerle el cuestionario para el SAT. Señorita Olívar, informa Espinosa. Ella acepta. Qué tortura. A ratos le cuesta trabajo entenderlo. No vocaliza bien y se aleja del micrófono. Así que varias veces le pide que repita la pregunta. Lo que toma tiempo y paciencia. Una hora después, ella ve visco. Tiene terrible jaqueca. ¿Hace depósitos en efectivo por más de 7000 dólares? Pregunta Espinosa. No, contesta desesperada. Qué bueno que es. El cuestionario es del SAT. Le dice con voz irónica. Espinosa lee las opciones de origen de los depósitos. Utilidades, sueldos, salarios, honorarios. ¿No hay opción de mi marido me da el gasto o mis hijos me ayudan? Pregunta Calixta. Es importante porque están exentas de impuestos. Explica. Espinosa no entiende. Pide explicaciones. Calixta se las da. Espinosa se indigna. Cuelga la bocina. Ella le da gracias a Dios porque se acabó la llamada y no tuvo que escuchar la letanía de la caballeriza. Ahora, septiembre de 2022. Un nuevo mail aparece en el buzón. Calixta lo abre. Pide que se comunique al 666-6666-6663. Llama. La computadora le pregunta el número de cliente y tras el proceso de siempre, Espinosa le informa que debe terminar de contestar el cuestionario y arreglar dos problemas. Dar de baja la tarjeta de crédito de su mamá, extensión de la suya, y quitar un tercer cotitular de su cuenta de cheques. Calixta se queda de una pieza mientras oye. Ese tercer cotitular es cotitular. Una cosa es firmante y otra cotitular. Tiene que darlo de baja o le bloquearemos las cuentas. Cotitular. Eso es muy serio. Vaya a la sucursal. Ordena enfático Espinosa. A la mañana siguiente, obediente, enfila sus pasos a la sucursal. Se supone que los cuentavientes de cheques con su tipo de cuenta tienen una tarjeta preferente. Ella no, aunque es preferente. Está convencida de que ese adjetivo significa usuario común y corriente y que los únicos que tienen una mejor categoría y trato son los patrimoniales. No tiene tarjeta. Bueno, de todas maneras pase, le dice la joven empleada, mientras la mira de arriba abajo con cierto desprecio. No tengo, le conté que Calixta. No me la han dado. Por favor, tecle el número de cliente. 6-9-75-6-A. Le indica. Cuando la máquina le da un papelito que dice preferente, le indica más amable que se siente en los sillones de una especie de sala de espera. Calixta siente con la cabeza y se acomoda. Un sentimiento ambivalente la invade cuando ve que en las separaciones de los cuatro o cinco cubículos, ahí enfilados, está la palabra banquero. Para ella, que trabajó en BAN 20 años, hace 34. Hablar o pensar en banquero se equivale a referirse a los grandes directivos que operan un banco. Tutro, su tío, fue uno de ellos. Luego visualizan su oficina de director con su gran escritorio de madera, sus cómodas sillas y una mesa redonda a un lado para recibir clientes. Tenía un librero cuyo contenido enviaba a la bodega en cuanto acababa de leerlo. Cada seis meses le hacían llegar libros de actualidad en español, en inglés y en francés. Autodidacta era un rápido y enterado lector. Como la mayoría de los banqueros de su época, empezó de ayudante en la oficina central. Él escaló por puestos y llegó a director cuando solo había cinco o seis. La voz de un joven banquero la sacó de sus recuerdos. Pase usted, le dice solicito, tras informarle que la cancelación de la tarjeta solo se hace por teléfono. Le indica que la va a comunicar con actualización de datos desde el aparato de la sucursal. La enlaza y la someten durante casi una hora de preguntas hechas por una espinosa que sí vocaliza y no se aleja del micrófono. Se cree que los teléfonos de las sucursales graban el contenido de las llamadas. Calixta piensa que el gringo que hizo el cuestionario no sabe hacerlos porque hace preguntas redundantes, no las que permiten medir la congruencia de las respuestas. Cree ver sobre el aparato un diablito de cara sonriendo, estrechándose sus manos, parpadea y la imagen desaparece. Tras contestar varias veces que nunca deposita más de siete mil dólares en efectivo, escucha la amenaza de que si no cancela la tarjeta y da de baja al cotitular, le bloquearán las cuentas. Calixta mira desesperada al banquero, que le informa que solo por teléfono puede hacerse la cancelación y hace cara de Juan cuando le dice lo de cotitular. Bueno, pues gracias, le dice Calixta, no sabe cuánto me impacta que el banco se haya vuelto tan chafa y desagradable, comenta. Si eso le dice usted que es cliente, le comenta con voz apenas audible el banquero, imagínese los empleados cómo estamos. Búsquese un trabajo, le sugiere Calixta, yo en su lugar lo haría de una vez, porque por alguna razón es más fácil encontrar algo bueno cuando uno está trabajando que cuando no lo está. Me gustaría ser Uber, le dice el joven mientras asiente. Calixta se va, llega a casa, una vez más, marca varias veces el teléfono de automático, 666-1226-666. La computadora contesta y le da opciones, saldos 1, 2, cancelación de tarjetas 3, etcétera hasta el 9, marca el 2, la computadora se queda pasmada, luego el teléfono cuelga. Tras varios intentos, con todas las opciones, desiste. Lunes 21 de noviembre. Calixta ve aterrada un nuevo mail de Citibank. Dice que si no actualiza la información, le serán canceladas las cuentas y podrá pasar por su dinero a la sucursal. ¿Me cancelarán también las deudas? Se pregunta a sí misma. Marca inútilmente el automático. Martes 22 de noviembre. Antes de ir a dar su clase en el tecnológico, Calixta va a la sucursal. Le toca nuevo banquero. A diferencia de sus pares, no oculta su nombre. Manuel Mora. Tras el proceso de identificación con el INE y el INAPAN, porque el lector de huellas es tan viejo que no capta a las de las personas mayores, pregunta. ¿En qué puedo servirla? Veo que vino en septiembre. Calixta lleva una carta para el banco informando que entregó sus papeles en tiempo y forma. Que es imposible cancelar una tarjeta en un teléfono que no sirve y que la cuestión de cotitulares de sistemas de Citibank, al que nadie ajeno al banco tiene acceso y que es un absurdo pretender cancelar cuentas por errores propios del banco. El banquero Mora le dice que desgraciadamente la cancelación solo puede hacerse por teléfono. Va con su gerente y le consulta sobre el cotitular. Tampoco sabe. Nunca habían tenido una situación así. Mora le habla a Espinosa y éste le indica cómo llegar a una mascarilla de la cuenta y el procedimiento para borrar el cotitular. Lo sigue al pie de la letra, llega al formato, pero no puede dar de baja el nombre, no desaparece, promete seguir investigando. Calixta se despide, da su clase y regresa a casa. Después de intentar en automático, en los números que están en el reverso de la tarjeta y en los que están en la página web, encuentra novedades. A veces la computadora dice no reconocer el número secreto y otras que ese trámite solo puede hacerse en la aplicación. Calixta piensa en Kafka mientras siente que un muro de ladrillos se construye frente a sus ojos. En contra de su voluntad, con la ayuda de uno de sus hijos, baja la aplicación. En ninguna parte aparece la tarjeta de su mamá ni la opción para cancelarla. Jueves 24 de noviembre. Calixta se va al tecnológico a dar clase. En horas pico prefiere usar Didi porque cuando cambia la tarifa, Uber hace que uno vuelva a poner todos los datos y Didi simplemente sube el precio. Toma un servicio, llega a su destino. Algo raro pasa. No llega el mensaje de calificación para el chofer. En cambio, sale uno que dice, pague 120 pesos. La ve, lo ve mientras se dirige a la tienda de Chente para comprar chicles para sus nietos y chocolate amargo. No hay chocolates. Tampoco hubo en el súper. Escasean artículos raros. Le da clic al mensaje de Didi para pagar, pero sigue saliendo. Tras dos intentos, piensa que le pueden cobrar doble y deja de hacerlo. Terminada la clase, se dirige al gimnasio donde está el bazar anual. Le encanta comprar ahí los regalos de Navidad. Escoge varias cosas. Le dan la nota para que pague. La guarda y se encamina a la zona de alimentos. Escoge chocolates gourmet de una selecta tienda que tiene su sede en Querétaro. La dueña la reconoce. Es hija de un colega. Muy amable. Le indica que eso se paga ahí y no en la caja general. Calixta saca su tarjeta. Se la da y escucha una voz apenada que le dice, maestra, su tarjeta no pasó. ¿Tiene otro medio de pago? No, contesta. Siente cómo se enciende su cara. Qué raro porque tengo buen límite de crédito, a cierta decir. Iré al cajero a ver qué pasó. Llega, mete la tarjeta y un mensaje le dice que el sistema no puede conectarla. Al fin entiende, los de actualización de datos bloquearon la cuenta. Mientras retira el plástico del cajero, ve la cara sonriente de Kafka que inclina la cabeza a modo de saludo. Le dan ganas de pintarle un violín, pero teme que alguien pase y la tilde de loca para hacerle señas a un cajero automático. Llama al Uber y pagan efectivo. De regreso en casa le habla por teléfono a Espinosa. Este le informa. Bloqueamos su número de cliente porque usted no ha cancelado la tarjeta ni dado de baja al cotitular de la cuenta de cheques. Con trabajo se controla. Le pide que le dé el nombre de su supervisor, su teléfono por si se corta la llamada y que la comunique con él. De mala gana le responde. Juan Topete, su teléfono es también el 666-666-666-3. Pásemelo, por favor, le ordena. Gracias por llamar a Citibán. La atiende Juan Topete. ¿En qué podemos servirla, señorita Olívar? Pregunta solicito. Calixta le explica su situación. Topete le dice que vaya a la sucursal. Le dicta una carta que deben mandarle firmada por ella a través de la valija digital. Y le recita la letanía de la caballeriza. No puede creerlo. Está fuera del sistema bancario. Solo paga en efectivo al barrendero y a la señora que cocina en su casa una vez a la semana. Todo lo demás lo hace electrónicamente, a través de sus cuentas. Literalmente toda su vida ha sido cliente de van. Cuando nació, su madrina le regaló una cuenta de ahorros. Nunca hizo caso al sabio consejo de sus amigos cuando le sugerían que se cambiara de banco. Se arrepiente como de sus pecados. Vea un Kafka sonriente. Vaya, se dice. En vida, Kafka habrá sonreído alguna vez. No soy su fan. Lo leí en la facultad y nunca más. Pero ahora no me lo puedo quitar de la mente. Angustiada, se sienta frente a la computadora. Y escribe la carta que le dictó Topete. También escribe otra personal de quejas súplica para la sucursal. Aún ignora que una sucursal del banco por nada del mundo recibe papeles. Pide ayuda por chat a su esposo e hijos para afinar la carta. Ya corregido el texto, la manda por chat a un grupo de amigos profesores del tecnológico. Uno de los abogados ofrece ponerla en contacto con la licenciada Berenice, jefa del centro jurídico que la institución creó para ayudar a la comunidad y facilitar que los alumnos aprendan con casos reales. Reales sean de profesores, administrativos o alumnos. Calixta envía un mail a la licenciada Berenice. Ella contesta que le ayudará a integrar el expediente de queja para conducir. Pero que tenga en cuenta que el procedimiento es tardado. Que le desea que todo se arregle. El muro de ladrillos reaparece a sus ojos. Es más alto. Aumenta su angustia porque las pensiones se depositan el primer día del mes y en el fin de semana ni en el banco ni en la Conducep se puede hacer algo. Ve reaparecer a Kafka. Ahora caminando por encima del muro de ladrillos. Le da la espalda. No puede ver su cara. Pero en la salvedad de su estudio le pinta al fin un violín. A la mañana siguiente Calixta llega a la sucursal. La joven de los turnos la saluda con amabilidad y le dice que pase con el banquero Mora. Está decidida a quedarse ahí todo el día. Pero Mora le informa que ya hizo lo que dijimos que hiciera, lo que le dijeron que hiciera, que cuando pueda mandará la carta firmada por ella por valija física y que no existe eso de valija digital. No piense en que el constitular es una persona inexistente. Le dice con amabilidad. Ya existe. La crió el banco. Ah, sí, Tibana, ahora es Dios. Le contesta sonriendo Calixta. Mora se apiada. Marca automático. Sucede lo mismo. Se queda apasmado después de seleccionar una opción y así permanece hasta que se corta la llamada. Con discreción, para que ella no se dé cuenta, oprime una tecla en su teléfono para entrar a la red interna. Responde. Calixta piensa que los directivos del Citibank son irresponsables y torpes al tratar así a los clientes. Son tan cínicos que en vez de tener una comunicación funcional en el sitio web del banco hay un mensaje que dice, Este número solo recibe llamadas. Si le ha, si te hablan del CCI 166-222-2696, no contestes, no somos nosotros. Con su irresponsabilidad, el banco proficia fraudes, piensa indignada. En vez de letreritos, tendrían que prestar los servicios. No les importará si el gobierno, no le importará el gobierno. ¿Cómo tratan las transnacionales a sus ciudadanos? Está desaprovechando oportunidades de oro. Podría cobrar jugosas multas a la banca cada vez que se le cae el sistema, que no responden los teléfonos de emergencia, etcétera. Ese dinero financiaría programas sociales sin necesidad de deuda, reflexiona. Mientras tanto, el ejecutivo Mora explica a su compañera de automático lo que sucede. Le cede la bocina a Calixta, porque solo ella puede cancelar la tarjeta. La señorita toma los datos e informa. No puedo cancelar la tarjeta porque la cuenta está bloqueada. El banquero Mora toma la bocina, le explica la situación y la señorita les dice que hablará con su gerente. Mora le agradece. Calixta ve a Kafka surgir de la bocina y sentarse como miniatura sobre el teléfono. Le cuelgan los pies y juega a moverlos como niño, mientras una sonrisa burlona aparece en su cara. Ya está dada de baja su tarjeta, señorita, informa la joven de automático. Le dicta un húmedo. Le da el pésame por la muerte de su mamá y se despide. Minutos después, recibe un mensaje en el celular con el número de cancelación y una atenta invitación para que su mamá vuelva a pedir una tarjeta Citibank. El tiempo pasa. Mora se levanta, regresa, llega el gerente, vuelve a irse, habla con Topete. A media mañana reciben el almuerzo. Entre el mensajero y la joven de los turnos, lo introducen discretamente a las oficinas, atrás del mostrador. El demora es de 63 pesos. Lo harán diario o solo hoy por ser viernes, se pregunta Calixta. Gastar 1,260 pesos al mes en el almuerzo debe significar alrededor del 10% de su sueldo. Le parece excesivo, pero no opina. Minutos más tarde, regresa Mora. Le informa que ya hizo todo lo que se puede. Lo acompaña, lo acompaña el gerente, un señor canoso de buen ver, que voltea hacia Calixta y le dice, ya estamos viendo su asunto. No se preocupe, prometo empujarlo. Nunca se había dado un caso como el sueldo. Tras despedirse, Calixta encamina sus pasos a casa. No sabe qué hacer para lograr su objetivo. Desbloquear el número de cliente a la brevedad para que el miércoles siguiente la cuenta reciba su pensión. Después de comer, explora con detenimiento la página de Citibank. Llena el formato de queremos oírle y lo manda. En ningún lado encuentra algo similar a lo que fue el defensor del cliente. Luego entra a Twitter, busca arroba contacto Citibank. Como se siguen mutuamente, llegan los mensajes al instante. Escribe, desbloqueen de inmediato mi número de cliente y por tanto mis cuentas indebidamente bloqueadas por errores imputables a Citibank. A la mañana siguiente la respuesta. Buenos días, lamentamos los inconvenientes. Te compartimos más información vía DM. Quedamos a tus órdenes LG. Abre el mensaje indicado. Es un número de folio con el que quedó registrado el problema. ¿Por dónde andará Kafka? Kafka se pregunta. Hace pocos años, esa dirección de Twitter era la mejor sucursal de BAN. Ahí cancelaba las cuentas y resolvían los problemas. Bueno, al menos me dieron un número de folio y no se limitaron a poner los machotes que dicen no de contrasañas a desconocidos y demás cosas. Piensa. Luego de buscar direcciones de correo electrónico con Citibank.com, tratando de encontrar la de Manolo Chato, el director general. No la oyó, pero sí encontró alguna información. ¿Qué personaje? Es un moderno mago de Oz. Una entelequia. En algún lado salió una entrevista con foto en la que él dice de sí mismo que es muy buen líder. ¿Nadie le habrá dicho que alabanza en boca propia es vituperio? ¿Será suya la política de tratar a los usuarios del menudeo como basura? Cuando había banqueros de verdad, ellos estaban cerca de la gente. Entendían sus necesidades. No eran populistas, ni iban a saldar a las 12 del día, ni daban abrazos. Daban buen servicio. Entendían cómo hacer círculos virtuosos de ganar, ganar. Se preocupaban porque los clientes se sintieran seguros, por atenderlos rápido y bien. La idea era que llegaran a la sucursal, hicieran sus operaciones y salieran satisfechos. El personal estaba capacitado y los sistemas bien hechos. Cuando el BAN fue nacionalizado, mantuvo esa orientación en la reprivatización también. El gobierno vendió la banca a los dueños de las casas de bolsa. Error garrafal. No entendió que son negocios diferentes. La mayoría no supo manejar la banca comercial. Los directivos del BAN tampoco, pero fueron lo suficientemente hábiles como para conservar a los banqueros y hacerles caso. Cuando los accionistas de BAN hicieron comprar el banco competidor, el gobierno contestó que no, porque BAN y su competencia unidos serían un banco muy grande. Los accionistas no discutieron. Aceptaron la oferta del grupo Citi y vendieron banco. Unido con el competidor, hubiera sido un banco pequeño. El capital del grupo Citi es más cuantioso que el PIB nacional y está lejos de ser el mayor banco del mundo. ¿Cuál banco grande con trabajo se hubiera tenido unas fichas para jugar? El grupo Citi mantuvo las cosas bien hasta que tuvo problemas en Estados Unidos. Extrajo más recursos, dejó de invertir en sistemas, despidió gente. Llegaron malos resultados. En las sucursales ya no importó la atención. Se llenaron de usuarios. Los empleados eran insuficientes, pero al menos funcionaban los teléfonos y resolvían los problemas. Llegó la pandemia. La clientela emiugló a la banca electrónica, lo que resultó cómodo y bien. La mayoría no regresó a sucursales, pero el banco no mejoró sus sistemas. Al contrario, los deterioró. ¿Por qué? Se preguntó Calixta sin encontrar la respuesta. Calixta y el diablito, que se frotaba las manos, aparecieron sonrientes ante su vista. Calixta buscó en las redes sociales quién podía ayudar. Entre sus contactos encontró una exalumna. Le escribió. Ella contestó. Prometió pensar en quién podía desbloquear el número de clientes. Nunca había oído una cosa así. También le dijo que estaba fuera de México y por ello podría hacer poco. Calixta agradeció su respuesta pronta y sincera. Siguió buscando. Topete le había dado el apellido de su director hasta lo deletrió. Lo buscó. Encontró a alguien con otra ortografía, pero sonido similar. Le escribió explicándose la situación e insistiendo en que el banco había bloqueado el número de clientes sin una orden judicial e indebidamente porque ella había entregado sus documentos en tiempo y forma. No había caído en ninguna de las tres causas por las que, según conduce un banco, puede bloquear una cuenta. Que son. Ahorita les explico eso. Uno, falta de documentación, deudas del cliente y tres pleitos entre los cotitulares de una cuenta. Me regreso porque les puse una tabla que no está en el cuento, obviamente, para que vean cómo, si bien las principales, en los grandes números, las principales siguen siendo economías. Estados Unidos, China, estos son datos del 2021, Japón, Alemania, la India, el Reino Unido, Francia y luego entran las grandes empresas. Apple, Microsoft, Amanco, que es de petróleo, Alphabet, Amazon. Amazon, aquí, bueno, aquí tendríamos que irlos, obviamente, intercalando. Amazon tiene un capital menor que el PIB de México y ya para abajo. Este, el banco más importante, antes eran los principales cuando, esto fue esto de la venta del, del, al City, al City Group. Este, los bancos eran los que tenían los principales lugares y ahora el más grande es el PIB de Morgan. Entonces, eso ha cambiado mucho, pero, pues, también pasaron muchos años. Pero sí es muy impresionante ver cómo cada vez más las empresas van subiéndose y acercándose al PIB de los grandes países. Muchísimas empresas que están en países chiquitos, pues, tienen una economía más sólida que la economía de esa nación. Regresando al cuento, pues, las tres razones por las que se puede cancelar una cuenta, ninguna eran que afectaran a Calixta. No tenía, no caía en ninguno de esos tres casos y bloquearla porque el propio banco se equivocó, no era una causa válida. Siguió buscando y escribiendo. Dejó su queja en la página de Facebook, se la borraron, reclamó y la volvieron, y la volvieron a poner. Sentía que el muro del ladrillo empezaba a rodearla y que Kafka era el enviado de Satán. Así te iban para reclutar armas para el infierno. La ira, la impotencia y la preocupación le impidieron dormir. Lunes 28 de noviembre. Calixta se levantó muy temprano para seguir buscando opciones. A las 10 en punto ya estaba en la sucursal. Mora le mostró la carta que ya había firmado el viernes y le aseguró que sí se iría, que se retirara tranquila. Fuey vino tres veces a la sucursal. En la tarde, Mora le informó que no podía hacer nada más ese día. Resignada, estaba a punto de buscar a los jefes de la sección financiera de diarios y televisión y de mandar un mensaje a dos amigos influencers. En la tarde recibió una llamada telefónica de Topet. Su número de cliente había sido restaurado y sus cuentas también. Ella es séptica, entró a la página, pero su número de cliente, puso su número de cliente y trató de hacer un depósito. Volvió a salir el mensaje de que la clave era inválida. Llamó a Topet y le dijo que las cuentas no funcionaban. El sistema dice que ya funcionan, le contestó. Ni la cuenta de débito ni la de cheques reciben depósitos. Diga lo que diga el sistema. Vea en otro lado. Le contestó airada. Antes de irse a dormir, Calixta volvió a probar sus cuentas. Ya podría, ya podía transferir entre ellas. O sea, ya recibían depósitos. Lo más importante estaba resuelto. Con más tranquilidad probó su tarjeta de crédito. Amazon le rechazó los pagos de un pedido que había solicitado. Y Didi también el de los 120 pesos. Pobre chofer, pensó. Le costó conciliar el sueño. Martes 29 de noviembre. Día de dar clases. Calixta se levantó temprano. Llamó a Topet. No estaba. Pidió para Espinosa. Tampoco. El director los llamó. El joven que le contestó le dijo que se autentificara para poderle dar el recado a Topete. Las tarjetas seguían bloqueadas. No es posible, le dijo. El sistema muestra a todas las cuentas activas. Calixta exigió que le dieran el recado a Topete. Y este que se autentificara para darle su recado. Respondió a las preguntas de regla hasta que llegaron a manejar tarjetas de crédito con nosotros. Estoy reportando que mis tarjetas no funcionan. Eso significa, ¿tengo o no tengo tarjetas? Preguntó a su vez indignada Calixta. Pues sí, respondió el empleado. Tras asegurar que le daría el recado al señor Topete, recitó la letanía de la caballeriza y se despidió. Calixta salió corriendo al tecnológico. Pagó el Uber en efectivo y tras dar su clase fue al cajero. Trató de pagar Amazon y Didi. Y Didi las tarjetas seguían sin funcionar. Volvió a recibir un mail. Volvió a escribir un mail al que creía era el director del área. Al del apellido similar al que le había dado Topete. Debía irse porque tenía cita para comer con una queridísima amiga norteña que estaba de paso por la ciudad. Algo súper agradable. Trataré de tranquilizarme y disfrutarlo, pensó. El Uber tardaría 20-30 minutos en recogerla. Optó por cancelar el servicio e irse a pie. En cinco minutos estaría. Pero adiós, cuadras del tecnológico se perdió. Puso el guay, escribió la dirección de su amiga y caminó. Fue mucho más que lo normal porque la aplicación la llevó solo por donde no era sentido contrario. Lo que significó la vuelta a una gran manzana. Llegó 10 minutos tarde, pero llegó. Estaban juntas cuando llamó Topete. No puede ser que no funcione sus tarjetas. Vaya a la sucursal y vea porque aquí ya están activadas, le dijo con impertinente amabilidad. Calixta indignada le gritó que nunca había tenido problemas con las tarjetas y que no iba a ninguna sucursal. Que la arreglaran ellos. Colgó. A los pocos minutos, un señor Ángel Sánchez llamó. Amablemente le dijo que entendía que estuviera tan enojada que era el jefe de Topete y que había recibido todos los correos que había mandado al director. Le pidió que le diera unos minutos para solucionar el problema. Ella y su amiga norteña caminaron al restaurante. Hacía varios años que no se veían, aunque su contacto por WhatsApp es continuo y habían interactuado por Zoom varias veces. Le daba coraje tener que ocuparse del tema bancario, pero no había más remedio. Estaban en el restaurante cuando volvió a llamar el señor Sánchez. El señor Sánchez indicó que ya estaba todo bien, que lo comprobara. Antes de despedirse le dijo. Leí todo lo que le mandó a mi jefe. ¿Cómo pudo? Preguntó en tono de reproche. Luego se recompuso. Le informó que el cotitular había desaparecido y se despidió. Las amigas comentaron que no tenían por qué enojarse, porque sin los mails no habría logrado nada. Al fin pagó Didi, revivió su pedido en Amazon y comieron y platicaron tranquilamente por un rato, antes de que fuera la hora para que la norteña fuera al aeropuerto para ir a su bella ciudad. De regreso a casa, Calixto agradeció por mail al director. Este mandó copia de un mail diciendo, GRX Ángel, asunto arreglado. Miércoles 30 de noviembre. Calixta entró a sus cuentas de Citibank poco antes de la medianoche. Todo parecía normal. Se salió y siguió trabajando. A la una de la mañana del 1 de diciembre hizo regresar, pero el sitio estaba caído. Se le heló la sangre en las venas. Trató de tranquilizarse. Se fue a dormir. En algún momento depositaron su pensión. Por la mañana todo era normal. Descansó. Dio gracias a Dios, a todos los difuntos y a los que le rezó, banqueros incluidos, a su familia y a sus amigos por el apoto. Era hora de reponer el tiempo perdido. Terminaron sus cinco días de visita en el infierno de no poder trabajar. Lástima que aquí no prosperen las demandas, pensó. Citibank debía compensar por eso, por no, pero no iba a hacer. Si al menos obligaran a Grupo City a compensar al país por haber destruido al mejor banco del sistema, por haber tirado el esfuerzo de varias generaciones, por hacer banca al menudeo con el esquema de banca de inversión, por tolerar el alejamiento de los directivos y la clientela, por cobijar la ineficiencia, por bajar la nivel de la toma de decisiones, por hacer que los empleados operen la banca, por... Mientras tanto, en el infierno, los demonios divertidos escuchan al que se está quitando el disfraz de Kafka. El acuerdo es unánimo. La ineficiencia cobijada por grandes instituciones deshace países y fastidia vidas. Se congratulan de lo visionario que es Lucifer, de lo fácil que es conflictuar a la gente, de lo sencillo que es llevar de viaje al infierno a cualquiera. Su tarea es mucho más sencilla de lo que era antes, cuando solo contaban con la única amenaza del fuego eterno. Pues hasta aquí el cuento, espero que les haya gustado, disculpen los errores de lectura, pero es como una manera de estar con ustedes un ratito. Esta es una cápsula, entonces, como siempre, si les gustó, por favor, denle clic a la manita para arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, ojalá lo hagan. Les deseo que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.